Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Martín Doñate. Gracias señor Presidente, vengo a plantear una cuestión de privilegio contra el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, al verme afectado por esta nueva y repudiable acusación por la que pretende indigarle al Congreso de la Nación la responsabilidad de no incluir en el tratamiento de las sesiones extraordinarias el proyecto de ley de alquileres. El Presidente Macri mintió y miente, mintió en la campaña electoral cuando no solamente no hizo lo que dijo que iba a hacer, sino que hizo todo lo contrario, en la mayor estafa electoral de la historia de la democracia argentina, sino que hoy en gestión sigue mintiendo irresponsablemente. Hoy deberíamos estar en este preciso instante, señor Presidente, debatiendo la ley de alquileres. Y no lo hacemos, ¿por qué? Por decisión del Presidente Macri. El 12 de octubre, hace menos de dos meses, el Presidente anunció casi por cadena nacional que antes de que termine el año íbamos a tener una ley para defender al sector más débil que es el de los inquilinos. Íbamos a regular el valor de los bienes inmuebles en el alquiler, las comisiones, los depósitos, los honorarios, los índices de actualización, la renovación, las garantías, las expensas extraordinarias. Y este Congreso de la Nación, ¿qué hizo, señor Presidente? Aceleró el proceso de trabajo que venía haciendo y logró un dictamen de mayoría con disidencias parciales que está listo para ser tratado en el pleno de este Congreso de la Nación. Eso da la muestra clara que el Presidente Macri miente y estafa a los 8 millones de inquilinos que están esperando esta ley hace 3 años. Miente y acusa a la oposición que con el oficialismo firmó un dictamen que está listo para ser tratado en el debate parlamentario. Y además expone y deja en ridículo el propio oficialismo que se puso al frente del tema y que logró los consensos necesarios para tener ese dictamen. Es decir, como parte y preso, parte y preso de las presiones de las cámaras ligadas a la especulación inmobiliaria, ya no cuida ni a los propios Macri, a sus propios diputados. Ya no es la mentira de campaña y el desengaño en la gestión. Ahora la mecánica parece ser la promesa de la gestión y la mentira para incumplir esa promesa. Hay un déficit habitacional que es alarmante, señor Presidente. Ese mismo 12 de octubre, las cifras oficiales que anunció Macri como un anuncio importante de su gestión de gobierno, es que durante su gestión se hicieron 30.000 viviendas en la Argentina. ¿Sabe qué significa 30.000 viviendas anunciadas por el propio Presidente? La cifra más baja de inversión pública en vivienda de los últimos 25 años. La más baja hasta ahora había sido la del Presidente Dualde, que durante un año hizo 19.000 viviendas. Han roto todos los récords. Por eso hay una desesperación, por una demanda que no se cubre, por una inaccesibilidad a un derecho social como es el acceso a una vivienda. En mi provincia, 150.000 inquilinos, el 25% de la población alquila. Ese 25% de la población, el 50% de su ingreso familiar se le va en el alquiler y en las expensas. Ni que hablar si le sumamos las tarifas, el aumento de los alimentos, los remedios, el costo de vida. Pero ¿sabe qué, señor Presidente? Lo que siento es que, además de la concepción ideológica propia del gobierno, de ser parte interesada en el negocio de la especulación inmobiliaria, el Presidente Macri no sabe. No sabe, no puede comprender, no puede ponerse en los zapatos, no puede ponerse en la piel. De ese trabajador, esa trabajadora que pulula por las inmobiliarias, desesperado, buscando un precio para una casita. Recolectando papeles para tener una garantía, que se le vuelve a veces imposible conseguir. Que andan pululando por las inmobiliarias tratando de renegociar ese contrato y tienen que dejar de pagar la obra social del PIB, el club, para poder acceder a renovar un contrato que se hace por un año, que le afecta más del 50% del sueldo, y que a los dos o tres meses ya comienza nuevamente la angustia de qué va a pasar con su vida. No sabe el Presidente Macri por qué nunca lo vivió. Ese dolor, esa frustración, esa bronca, esa angustia, es indescifrable para quien no la vivió. Pero está tiempo aún, como lo dijo el Presidente de nuestro bloque ayer en conferencia de prensa, está tiempo de habilitar el debate antes de que se termine el año. Desde la oposición estamos esperándolo para que lo incorpore en la agenda y que lo podamos transformar en una ley protectoria para los 8 millones de inquilinos que hace 3 años esperan esta herramienta para protegerse. Y le decimos también, desde nuestro bloque, a los inquilinos organizados, a los 8 millones de argentinos, que no aflojen, que la lucha no es vano y que más temprano que tarde les podemos asegurar que van a tener la ley que se merecen. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.